Amor Me llamas al cel que me quieres ver Pero me dices que estás con él y no puedes ser Quieres serle infiel Y yo no me voy a negar y te voy a esperar En el mismo lugar de ayer al anochecer Pa' devorar tu piel Y es que solo somos amigos, amigos nada más Y acepto que contigo no me puedo controlar Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Y es que solo somos amigos, amigos nada más Y acepto que contigo no me puedo controlar Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Es imposible no pecar Estando tú y yo a solas, trato de disfrutar Porque tus padres no demoran Y ese fucking celular No deja de sonar, no deja de sonar El noviecito tuyo llamándote a toda hora Dile que estás con tu friend Que todo marcha bien Si dice que te quiere pues dile que tú también Ahora ven, quítate el sostén Pongamos todo al cien Sabemos que está mal pero se siente muy bien, bien, bien Y poco a poco Suavecito me acerco y te toco Hagamos lo que el tiempo hay poco Esta noche nos volvemos Y es que solo somos amigos, amigos nada más Y acepto que contigo no me puedo controlar Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Yo soy tu amigo El que cuando tú te sientes sola tú siempre lo llamas Diciendo que te llegue porque tus padres se fueron Y otra vez tienes ganas Que te prenda tu cuerpo Que te saque el calor Que te haga el amor Pa' que luego te prendas en llamas Pa' que compromiso Anoche en la cama hoy vamos pa'l piso Yo no lo obligué, pepe, si usted lo hizo Fue porque quiso Poco a poco Suavecito me acerco y te toco Hagamos lo que el tiempo hay poco Esta noche nos volvemos Tocos, ay, ay, ay Poco a poco Suavecito me acerco y te toco Hagamos lo que el tiempo hay poco Esta noche nos volvemos Y es que solo somos amigos, amigos nada más Y acepto que contigo no me puedo controlar Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Me llamas al cel que me quieres ver Pero me dices que estás con él Y no puede ser No puede ser Quieres ser limpio Quieres otra vez Y yo No me voy a negar y te voy a esperar En el mismo lugar de ayer A la noche se ve Pa' devorar tu piel Ey Esto es pa' ti, bebé Alta fuya Alta fuya Estamos haciendo mucha huya Cano de Monster Quido Gaona Lo sugro Estás haciendo mucha huya, bebé Shhh Callao Callao Le code Mi Fíjulo ¡Suscríbete al canal!